Con nuestro Padre Celestial hay un hogar Y gracias Jesús Gracias Padre Celestial Por ayudarnos amado Y gracias por todo Hoy venimos a cantar Dios Hoy venimos a adorarnos tanto lo que pareció Amar un hogar es un hogar Donde yo quiero estar Y no pensar más en vivir Y derramar mi corazón en adoración Y disfrutar de tu vivir Amar un hogar Canto porque eres tu amor Canto porque eres así Canto porque eres cansado De una verdad libertad Canto porque eres tu amor Canto porque eres así Canto porque eres cansado De una verdad soy para ti Te cantamos amado Te cantamos con todo el corazón Aleluya Te cantamos con todo el corazón Amar un hogar es un lugar donde yo quiero estar Y no pensar más que en mí de mí Y de amar mi corazón sin adoración Y escuchar de tu divino amor ¿Cuánto por qué eres mi amor? ¿Cuánto por qué estás aquí? ¿Cuánto por qué me has dado sin saber así pensar? ¿Cuánto por qué eres mi amor? 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 Amén